La herramienta analiza datos espaciales con información georreferenciada, lo que permite generar escenarios y actuar de manera oportuna para mitigar los efectos de cambio climático y prever situaciones ambientales críticas en las zonas del país con mayor vulnerabilidad. Estamos haciendo el lanzamiento de un portal que nos ayuda a llevar un monitoreo de cómo el cambio climático está afectando a nuestro país. Recordemos que nuestro país es uno de los más vulnerables del planeta, es uno también de los que menos emisiones de gases de efecto invernadero generan. Solo como país emitimos 0.07% de las emisiones y como región es un 0.35%, como región SICA. Pero es algo contradictorio porque a la vez como región y como Guatemala somos uno de los países que más embate sufre de los efectos del cambio climático. La importancia de este evento es porque vamos a tener la manera de monitorear y de llevar un registro más acertado de cómo nuestro país está evolucionando y dando respuesta al cambio climático. El sitio electrónico de consulta es geoportal.marn.gov.gt. El proyecto servirá de apoyo a CEGEPLAN y otras entidades para prever algún desastre y anticiparse a los mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.